el mi tren o tren ligero de guadalajara es un sistema de transporte masivo que ha sido muy importante en estas décadas de su servicio con su inauguración hace unos años atrás de la línea 3 y con su inicio de construcción de la línea 4 este sistema será uno de los mejores de todo méxico es por eso que te presento aquí el top 20 curiosidades del tren ligero de guadalajara que quizá no sabías sin más comenzamos el tren ligero tiene varios nombres el original es tren eléctrico urbano aunque la actual administración ahora la llama como mi tren algunas personas prefieren el término tren ligero y otros pocos lo llaman metro la línea 2 es la más corta de todo el sistema teniendo 8.5 kilómetros de longitud y 10 estaciones cuenta con dos conexiones con la línea 1 y con la línea 3 la línea 1 tuvo una pequeña ampliación que inició su construcción en 2015 y concluyó en 2019 la cual renovó y amplió sus estaciones además de recibir una estación más que actualmente es auditorio la figura en donde se encuentran las iconografías de todas las líneas tiene una forma de un cuadrado con esquinas curvas aunque curiosamente es su nomenclatura tiene dos puntas en las esquinas las iconografías de las estaciones a popan centro y guadalajara centro tienen la silueta de sus catedrales pero la de tlaquepaque centro no ya que su iconografía representa un cántaro la línea 1 es la única que tiene doble conexión con el sistema mi macro periférico esto en las estaciones periférico norte y sur la línea 3 en su estación independencia transborda con el sistema mi macro calzada aunque esta última su estación se llama bicentenario fue el segundo sistema de tren en llegar a méxico poco después de dos años llegó el metro rey entre el sistema metro de la ciudad de méxico y el sistema del tren ligero de guadalajara hay estaciones que tienen el mismo nombre tales como división del norte de la línea 1 con la línea 3 del metro juárez de la línea 1 y 2 con la línea 3 del metro mexicalzingo de la línea 1 con la línea 12 del metro 18 de marzo de la línea 1 con la línea 3 y 6 del metro la normal de la línea 3 con la línea 2 del metro la línea 4 que está en construcción será la más larga del sistema pero la que tendrá menos estaciones siendo ocho en total el aniversario del tren ligero de guadalajara es el primero de septiembre y curiosamente tres días después es el del metro de la ciudad de méxico aunque este último sea el más antiguo los trenes de las líneas 1 y 2 contienen publicidades en algunos o todos los vagones del convoy pero en la línea 3 ya no se continuó con este modelo la flota de trenes de las líneas 1 y 2 las fabricaron con carril siendo el tlg 88 y bombardier en el caso del tec 90 y tec 15 pero en el caso de la línea 3 alstom fue la que nos dejó los grandiosos trenes metro de barcelona serie 9000 antes de que la línea 1 existiera como hoy la conocemos fue un sistema de trollebus bajo tierra debido a la falta de fondos en esos entonces para ejecutar un sistema ferroviario años después se ejecutó la obra para inaugurarse un primero de septiembre de 1989 los torniquetes de acceso a la línea 3 emiten una voz al hacer el pago para usar la línea es la única línea que tiene este voceo en el sistema la cual dice mi tren cuídalo la línea 4 será la única aislada de todo el sistema al solo tener conexión con mi macro calzada en la terminal la línea 4 será la única aislada de todo el sistema al solo tener conexión con mi macro calzada en la terminal la las juntas que está próxima a construirse el voceo de estaciones de la línea 3 es la más suave de todo el sistema inspirada en el primer voceo de las líneas 1 y 2 la cual comienza con tres pitidos seguido del nombre de la estación la iconografía mejor diseñada a mi punto de vista y que enmarca la historia de méxico es juárez icono que representa el carruaje o carroza del expresidente de méxico benito juárez el diseño del modelo del tren tec 15 está inspirado en los trenes del tren ligero de la ciudad de méxico y hasta aquí este top de curiosidades del tren ligero de guadalajara mi tren o metro tapatío como sea de tu agrado llamarle espero que haya sido de tu agrado muchas gracias por tu suscripción y tu like esto es transporte e infraestructura mexicana y conmigo será hasta el próximo vídeo y